Amigos, que es gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el escenario, lo que vamos a ver aquí en Zacatecas. La presencia de nubosidad como en buena parte del norte de la República Mexicana, temperaturas que siguen dentro del promedio para esta fecha. Yo le tengo el pronóstico preciso y le cuento lo que va a ver usted en este sábado. En Río Grande, la temperatura baja, la máxima se va al rango de los 24 centígrados. Fresnillo tendrá los 21. Nosotros aquí en la capital, 8 en el amanecer, máxima por los 20. Y luego vamos a tener una semana en la que las temperaturas se van a estar acomodando cerca de los 19, que es el promedio para nosotros en esta época del año. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. Gracias.